El Sagrado Corazón de Jesús A este amor infinito de Dios Porque el corazón de Jesús significa el amor, la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros La palabra del Señor viene a nuestro encuentro y nos dice Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra El Señor se prendó de ustedes y los eligió No porque sean el más numeroso de todos los pueblos, al contrario Tú eres el más insignificante de todos Pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres El Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa Y los libró de la esclavitud y del poder del faraón rey de Egipto Y así continúa terminando y diciendo Por eso observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy el Señor te ordena para ponerlos en práctica Queridos amigos, hoy que celebramos esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús Ustedes son mi pueblo elegido El hombre es el centro de la naturaleza Y puse todo en las manos de ustedes justamente porque los amo Y porque sé que ustedes pueden llevar adelante esta creación que dejo en las manos de ustedes Y ante una situación de pecado sabemos también capítulo 3 del Génesis Cuando el hombre quiere y continuamente nosotros lo hacemos Queremos prescindir de Dios Sin embargo el Señor de nuevo viene a nuestro encuentro Pidamos esta gracia hoy por intercesión del sagrado corazón de Jesús Poder entender, poder sentir sobre todo porque el amor hay que sentirlo profundamente en el corazón Porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere Y sobre todo Dios nos quiere que nos realicemos y que estemos cerca de Él Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén